que hay una cosa muy reveladora y es que los pastores son personas poca broma con lo que acabo de decir Andrés, no te rías me miro a mí mismo y no me reconozco ese momento de sabiduría que ha tenido y de revelación ojo cuidado porque el tema es que son gente, pensemos bien de ellos ese ente ajeno a nosotros son gente que tenía un llamado y que aman al Señor y que somos personas que sabremos o no sabremos pero tenemos un llamado de parte del Señor y venimos con toda la mochila pero tenemos lo más importante y es el querer y si queremos ser estratégicos a lo mejor necesitamos yo como pastor necesito ser discipulado y quizá que esa persona vea detrás de mí a qué otras personas puedo sembrar pero creo que es algo muy bonito y que debe partir de una humanización de los ministerios de que son personas que estamos necesitando ese proceso de discipulado ese acompañamiento esa realidad y que luego lo podamos comunicar a nuestras comunidades como podamos y que hay varias aristas ahí que es algo que nos quedamos y que también nos quedamos